Y llegó la hora de bailar, aquí están, para vos, los Reyes del Cuartito Permiso, permiso, me voy a bailar, permiso, permiso, no puedo aguantar Me da su permiso, señora, me voy, me llevo su nena y me voy a bailar Permiso, permiso, me voy a bailar, permiso, permiso, no puedo aguantar Me da su permiso, señora, me voy, me llevo su nena y me voy a bailar Qué lindo que es bailar, alegre sin parar, las piernas al compás Bailando así que ya cuando empieza a sonar Qué ganas que me dan Le pido supermaison Y me voy a bailar ¡Ay, me voy a bailar! Picatito, picatito Buscando algún cariño, la negra se le pasa Se encuentra muy tristona, le falta un buen querer Precisa que la amiga, le falta un compañero Dame muchos besitos, es por pan a mi amor La negra quiere guerra Anda buscando novio La negra quiere guerra Y nadie se le anima La negra quiere guerra Anda buscando amores La negra quiere guerra Y yo la voy a hablar Y para nuestros bonos queridos Que la gastan con los risis ¡Y vamos con las palmas! ¡Con fuerza! ¡Ay, María José, anda a la barra en ti la cara No te pintes los ojos ¡No te pintes los ojos! ¡Ay, María José, anda a la barra en ti la cara! No te pintes los labios ¡No tanto revoque! Y no tanto revoque No te hagas la 50 ¡Ay, María José! No te hagas la verdad, ay María José Ni con sorcapados, ni vos era correcta ¿A quién le ganaste? Ay María José No te hagas la verdad, ay María José No te hagas la verdad, ay María José Y apareciste tú Bailando ¡Que se venga! Cansado de cosas del amor, no quiero más pensar en vos Tampoco quería verte aquí, me nos imaginaron yo Pero no pude resistir, tu mirar con desilusión Y hoy que estoy de frente a ti, ya quiero tu calor Y apareciste tú, y apareciste tú Con tu hermosa manera de mirar Y ahora quiero yo, tenerte junto a mí Para que crezca contigo una ilusión Y apareciste tú, y apareciste tú Con tu hermosa manera de mirar Y ahora quiero yo, tenerte junto a mí Para que crezca contigo una ilusión Y apareciste tú, y apareciste tú Y apareciste tú, ¿dónde estabas? Que me decías toda la verdad Tú, que me metías Y ni lo hacías, era todo falsidad Y no puedo creer después de todo Lo que vivimos tú y yo Yo sé que tu amor no era para mí Me creías todo, imaginaba todo Que tú eras todo, para mí eras todo Que me había olvidado de mí Por ti, ay, 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 ay Me creías todo, imaginaba todo Que tú eras todo, para mí eras todo Que me había olvidado de mí Por ti, por ti, por ti Y aquí llegaron los reyes Para vos Y a gozar en la vida Que se va y no vuelve Todos tenemos problemas Que dañan al corazón Su gran ser que te suda a vivir Y que te entrega su amor Deja de lado las penas Y ven conmigo a bailar Aunque no quieras La vida se va Ven a gozar Que se va Se va, se va Se va, se va Se va la vida Y en cada minuto La debes pasar Vamos Los Reyes Compulsa Él anda diciendo Él anda diciendo Que vos Era su alegría Él anda diciendo Él anda gimiendo Su amor A plena luz del día Lo más extraño Lo más extraño es que Él ni siquiera te conoció Que quizás esté a su lado Y cuenta los días Y cuenta las horas Él cree Que solo él está solo Música Esta es la cumbia de los Reyes Noche hermosa de luna Cuando te conocí Noche hermosa de luna En que fui muy feliz Por haberte encontrado Por sentir como yo Te reflejo en mi canto Lo que siento por vos Mi estrellita por vos Me desespero Mi estrellita sos vos Lo que más quiero Quiero que sepas mi bien Te llevo dentro de mí Ay mi estrellita sos lo que más Quiero no vivo sin ti Música Escucha lo que te traje Música Y la cumbia de los Reyes Para vos Solo para vos Música Ay como sufro, como sufro, como sufro Ay como sufro Cuando te miro Se siente celo, mucho celo, mucho celos Cuando otro chico A ti se rima No lo soporto, no lo soporto Si tú supieras Cuanto te quiero Comprenderías Y entenderías Todas mis dudas Todos mis celos Celos, celitos celos Yo siento celos porque te quiero Celos, celitos celos Si no me animas Si no me animas Yo siento celos Celos, celitos celos Yo siento celos porque te quiero Celos, celitos celos Si no me animas Yo siento celos Y si no bailas con esto Con que vas a bailar Y me quedo en el bar Y me quedo en el bar Llorando mi dolor Llorando por tu amor ¿Cómo borrar en estas páginas del alma Aquí esas hojas que conmigo yo escribí? Mi corazón sin yo querer perdió la calma Y la esperanza ayer cuando te vi ¿Cómo salir del laberinto en que camino? Si no me das jamás tu mano para andar ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino? Si en esta vida no te dejaré de amar Ha notado en mi mente Y en mi corazón El día y la hora De nuestra reunión Reunión para dos Y un amor que creció Contándonos todo Lo que nos pasó ¡Comborzado! Te veo mañana En el sitio en que acostumbrabas Con tus mañas, tus miedos, tus ganas De quedarte hasta la madrugada Te veo mañana Para contarte lo que yo siento Para decirte cuánto te quiero Y sin pensar volver a tu casa ¡Ay, va! Cuartitos mix Si alguna vez No me vuelven a ver Porque a mí Como todo se me olvida Algo va a quedar adentro Tengo tuyo siempre Algo que eso te deje alguna vez No importa Si no venís conmigo Este viaje Es mejor hacerlo solo Yo te voy a recordar Todos los días Porque un amor así nunca se olvida ¡Con fuerza! Te seguiría por todas partes Y volvería a la ciudad Si me das Otra oportunidad De volver a empezar Mejor que antes Quiero darte cada uno de mis instantes Nunca más Voy a mentir de nuevo Porque no voy a olvidarte Nunca más No hace falta que me digas Si en tus ojos he leído La dicha historia de mi amor Que poco a poco se extinguido Me dices que te vas Que ya no puede ser Aquí me quedaré Esperando un nuevo querer Me dices que te vas Que ya no puede ser Aquí me quedaré Esperando un nuevo querer Adiós amor Llorando lejos está mi corazón Y aunque te pites de acuerdo a tu rencor Y aunque tú creas que te seguiré Tengo mi orgullo y eso no lo haré ¡Puñuelo! ¡Puñuelo! Si, te sé bien ocupada con tus cosas Y, perdóname si en algo interrumpí Voy, mandando estas veinticinco rosas Las horas que a diario pienso en ti Ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al jarrón junto a tu cama Si un día sientes frío tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Ponles agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras de discreta Si alguien te pregunta de quién son Tú sabrás si escondes mi tarjeta Y si no bailas con esto Más por lo que quieras de discreta Si alguien te pregunta de quién son Tú sabrás si escondes mi tarjeta Cuartitos Mix Cuartitos Mix ¡Bien! Gracias.